Tenemos un evento para empresas privadas, para empresas que van a ser socios de negocios nuestros. Sin embargo, hace ya bastantes meses estamos realizando este tipo de presentaciones para mostrar nuestra nueva tecnología, que principalmente lo que busca es poder facilitar la vida a todas las empresas, tanto gubernamentales como privadas. Lo que principalmente nosotros estamos ofreciendo el día de hoy y estamos promoviendo es el tema de la nube de Entel, que va a permitir garantizar espacio, almacenamiento, equipos virtuales, servidores virtuales, a empresas que tal vez por la situación, por la parte económica, ellos no puedan adquirir. Nosotros podemos ofrecerles en nuestra nube de Entel, almacenamiento y todo lo que les he comentado. Asimismo, estamos promoviendo la nueva tecnología SD-WAN, que garantiza una alta disponibilidad en todas las conexiones para las empresas, de manera que no van a tener ningún corte las 24 horas, los 7 días de la semana. Y por último, para cubrir todo esto, es muy importante en esta época, en estos días, que puedan tener un respaldo en lo que corresponde a seguridad. Por lo tanto, nosotros también estamos ofreciendo soluciones de ciberseguridad para nuestros clientes. ¿En el tema de costos, cómo estamos? De hecho, como ustedes saben, Entel es la empresa que tiene mejores costos, la mejor calidad y la mejor infraestructura a nivel nacional. ¿Son seguras estándares que se encuentran en Entel? De hecho, son mucho más que estándares porque nosotros garantizamos todos los niveles de seguridad, desde niveles de seguridad perimetral hasta seguridad sobre la misma información.